¡No, no, 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 no! Tercera noche de protestas del movimiento No Mi Presidente en las calles de Estados Unidos, mientras Donald Trump prepara su gobierno. Ha habido manifestaciones en una veintena de ciudades, como Nueva York, Atlanta, Filadelfia, San Francisco o Miami, donde los manifestantes bloquearon una autopista. En Portland se registraron incidentes violentos y 26 personas fueron detenidas. El movimiento No Mi Presidente denuncia el racismo, intolerancia, islamofobia, xenofobia y homofobia del presidente electo. Trump, cuya investidura será el 20 de enero, ha relajado el tono empleado durante la campaña e incluso ha dado marcha atrás en algunos temas. Al día siguiente de reunirse con el presidente Barack Obama, ha declarado que no descarta conservar algunas disposiciones de la reforma sanitaria. En cuanto a la formación de su gabinete, su vicepresidente, Mike Pence, ha tomado las riendas de la transición, relevando al gobernador de Nueva Jersey salpicado por un escándalo político. Entre los vicepresidentes de dicho equipo están algunos de los posibles miembros del futuro gabinete Trump, como el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.